Bueno señores, pues el congresista Alex Flores, honorable, sí sabe lo que es vivir sabroso. El tipo no sólo se emborracha con nuestros impuestos, no sólo contrata servicios de turismo sexual con nuestros impuestos, no sólo destruye camionetas que son pagadas con nuestros impuestos, sino además en este momento pues se va de vacaciones, 15 días, incapacitado supuestamente por un psiquiatra, el señor tiene mucho estrés, el señor eso sí y respeta la autoridad, pasa por encima de todos, es un bruto y un matón, pero al final nosotros de nuestros impuestos tendremos que pagarle pues esos 15 días que ha pedido el señor de momento de incapacidad que será remunerada, se está presionando para que por supuesto sea no remunerada, pero en todo caso ese es el panorama, así que escuchemos. Señor presidente, hace un minuto ha radicado un certificado de incapacidad, el honorable senador Alex Flores, aquí está la secretaria general de su incapacidad. Lea a la señor secretario para que quede constancia en el acta. Certificado de incapacidad, fecha de la elaboración, ciudad de Medellín, tipo de atención, enfermedad general, paciente Alex Flores Hernández, el paciente fue incapacitado por un periodo de 15 días, a partir del 2022, septiembre 6 hasta el 20 de septiembre, firma Santiago Alberto Duque Ochoa, psiquiatra, cédula 71, 78, 79, 38, registro médico 05, 22, 86, 03, certificado de incapacidad, señor presidente. Ahí lo tienen, pues este señor sí que sabe lo que es vivir sabroso, el paciente incapacitado por un periodo de 15 días, también pretende desintoxicarse y acabar con esa borrachera en 15 días, lo cual por supuesto es imposible y todos conocen el actuar matón de este señor, ya lo veíamos previamente y vamos a hacer un recorrido rápido de lo que ha sido el escándalo en el que tildaba la policía, nuestra fuerza pública, asesinos, ladrones, insultos, por supuesto el tipo, en una situación en un hotel de Cartagena, luego de contratar un servicio sexual en esta famosa torre del reloj, servicios sexuales que abarcan desde 500 mil a un millón y hasta arriba es el costo, no quisieron registrar a esta joven en el hotel, no la pudo registrar y por eso su enojo. De momento realmente no tenemos los videos dentro del hotel, así que realmente no podemos saber si sí era esta persona la que ha hablado que es de 20 años y no lo que presuntamente se ha dicho y es que se trataba de una persona menor de edad, de 17 años, con la cual ni siquiera es claro si estamos hablando de un hombre o una mujer. Veamos. Es que este señor que está violando los derechos de los colombianos, no, está cansado, no, 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 no. Mira, estamos tratando de que le veas. Ya. No, grave, 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 porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y le hace irrespetado a usted, ¿no, señor? Se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos. Yo soy Cartagena, yo soy Cartagena. Entonces no seas tan sapo, cabrón, quédate callado. Como evidentemente se nota, está meado en sus pantalones, así que es un tipo que ni siquiera es capaz de poner límites a su cuerpo, de tener autocontrol, sino es un tipo que ni siquiera se respeta a sí mismo como va a poder respetar a los demás. Los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltar del respeto a la gente. Se acostumbraron a faltar del respeto a la gente. Ustedes son irrespetuosos, violadores de derechos. Tan fácil que es ser senador en Colombia, ¿no? Esto es una vergüenza. No, nos vamos a quedar aquí para que Colombia sepa que policías como estos son unos irrespetuosos, unos violadores de derechos. Tengan en cuenta que los guardaespaldas de él, que pagamos nosotros, están cuidándole a la borrachera. Esto es una vergüenza y exigimos, la ciudadanía debe exigirlo, exigirlo en las calles y en las redes sociales, la renuncia de este impresentable. Que ni siquiera se pierde la curula. Es decir, si este tipo del pacto histórico, puesto allá por Petro, cuota política de Daniel Quintero en Medellín, y el tipo llegó ahí porque es amigo del alcalde de Medellín, de Pinturita, si este tipo renuncia, pues sigue otra persona del pacto. O sea, no pierden la curula. ¿Cuál es la necesidad de mantener a un tipo tan impresentable en el Congreso? Este es, de hecho, un defecto más de las listas cerradas. No hay que apoyar esas listas cerradas. Generan corrupción, fortalecen el clientelismo, la maquinaria, la venta de avales, las mafias políticas que conocemos. No lo empujamos y lo ponemos allá en la estación. Asesino, 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 fuente de Colombia. No mataste a los pelados inocentes. El tipo es un completo imbécil. No digas que fui yo, yo. Se puede ser senador, pero a mí me respeta. Pégame, 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 pégame usted. Ya había maltratado a los empleados del hotel porque no dejaron ingresar a la acompañante sexual. Pégame, pégame. Y acá estamos ante disculpas libreteadas. Todo esto son normales controles de daños que se hacen en cualquier empresa, en cualquier situación. Hablando de un político es lo que hace normalmente su equipo de trabajo. Así que veamos parte del chiste de Alex Flores. Un saludo a todos y todas. Hoy estoy aquí dándole la cara al país dado los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué. Estos días no han sido nada fáciles para mí. Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba a aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecer. Yo he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país. Denunciando falsos positivos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que me han cargado mucho emocionalmente, especialmente en las últimas semanas. El tipo ya se está desviando con pendejadas, ¿no? Además este tipo es un don nadie hablando seriamente de cuestiones relevantes de la vida pública de Colombia. Usted lo conocemos por borracho, por nada más. Emociones que no supe manejar adecuadamente y que al mezclarlas con alcohol me llevaron a equivocarme. La mente... O sea, alcohol más falsos positivos se equivocó. El tipo es una vergüenza. Bueno, pues nos reímos porque este tipo es un payaso y porque nosotros tenemos que pagarle sus payasadas. Punto. Esto es armado, como se dice acá, asesores en manejo de crisis en opinión pública. Por supuesto, a este tipo no se le puede creer nada. Sigamos, ¿no? Este tipo además estuvo diciendo que no tiene nada de malo que él como congresista realice turismo sexual, ¿no? Él desde el Congreso podría hacer muchísimo para ayudar a las mujeres en esta situación porque sabemos que estamos hablando de falta de educación, abusos, etcétera, etcétera. Pero a este tipo no le parece malo ir a pagar un millón de pesos por esto. Me conocí con ella en la discoteca y en la noche, pero yo no hago uso de damas de compañía. No creo que tenga nada de malo, que quienes decidan hacerlo lo hagan. Para mí es muy importante expresarme con respeto de ella y de cualquier mujer. Tomé la decisión de no, digamos, sacar definitivamente el licor. Y atención, porque él acaba de decir que no contrata ese tipo de servicios que conoció a la mujer en la discoteca, pero escuchemos qué dice la mujer. ¿Él la contactó en la torre del reloj? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Pues yo estaba caminando por ahí y él se me acercó. ¿Con qué intención? Pues yo trabajo dama de compañía. Para claridad, ¿eso quiere decir que él llegó hasta la torre del reloj a contactar sus servicios? Sí, yo estaba, sí. ¿Él habló directamente con usted o a través de la escuela? No, directo. ¿En algún momento él le preguntó, por ejemplo, su edad? Sí, claro. ¿Qué le dijo? Le dije que tenía 19, todavía no había cumplido los 20. Y ya, eso fue lo único. ¿El acuerdo al que llegaron era que venían específicamente a este hotel en Bocagrada? Sí. ¿Cómo que acordaron exactamente? Pues lo que hablamos y después de ahí entramos al hotel y como no me dejaron entrar, pues se formó esa discusión. ¿Qué fue lo que le dijeron en el hotel para no permitirle el acceso? ¿Por qué no la dejaron entrar? Porque no traía mi cédula, no la tenía en mi mano y como les dije, la tenía en el hotel, se me quedó. Y muchos me confunden que así, que tengo 17, 16, me ponen menor de edad. Y yo les digo, no, yo tengo 19 años, pero ya como cumplí mis 20, ya, sí. ¿Usted mostró de su celular o algo así la cédula para dónde? Sí, la muestré. Mi cédula, pero dijeron que no, que no se podía. O sea, usted muestra la cédula en el celular. Sí, yo la tengo en mi celular. ¿Y eso fue lo que reaccionó, lo que provocó la reacción en él agresiva? No, ellos, porque él le decía, pa, colabóreme ahí, fue lo que, y ya, y pues no me dejaron entrar y yo le dije que no, que yo mejor me iría. Entonces él decía que no, que no me fuera. Y pues, este, después de ahí pues yo me vine, me quedé mirando un buen rato, sí. Y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a ver, no lo volví a ver. Según la policía, ellos atendieron el caso porque funcionarios del hotel llamaron porque la reacción de él ya era agresiva. Usted dice que le incluyen... Bueno, señores, pues ahí lo tienen. El señor Alex Flores sale nuevamente después a decir que esta investigación de RCN es falsa y que esa no es la mujer, que él conoció a alguien en la discoteca. Pues la realidad es que incluso se está hablando de que puede que no sea esta mujer de 20 años, sino un joven, hombre, menor de edad, de 17 años. No tenemos los videos del hotel, así que todavía realmente no se puede afirmar con seguridad que haya sido esta la acompañante que tuvo Alex Flores en la noche. Por supuesto, queda en evidencia que sí fue una dama de compañía y no la mentira, porque el tipo también es mitomano, como cualquier borracho, diciendo que era alguien que la había conocido en una discoteca. Por supuesto, el tipo ha salido a pedir perdón, que sí, que no, etcétera. Pero vale recordar que Alianza Verde le negó, la Alianza Verde le negó el aval porque este tipo tenía una denuncia ya que golpeó a su mujer por negarse a abortar. Y esto, todas las anotaciones en medicina legal están. Así que sí cometió el acto. Pero, pues el pacto histórico, que no tiene línea ética, pues le dijo, sí, usted sí puede estar acá, ¿no? El tipo luego pide disculpas, dijo que no era un ejemplo, luego dijo que sí era un ejemplo, etcétera. Y acá es que las borracheras las hemos pagado de muchas maneras. En el año 2020, cuando él era concejal, así dejó el carrito. El tipo, repito, un alcohólico y paradójicamente llegó a donde llegó por alcohólico, por parrandero, porque así se hizo amigo de pinturita el alcalde de Medellín y se convirtió entonces en su cuota política. Otro carro también destruido, año 2021, la misma situación. No se le ha puesto freno, cree que no tiene ley, cree que él no le aplica nada. Y veamos también esto. Es que el señor también perdió la investidura cuando fue concejal por el Consejo de Estado, ya que el tipo estaba inhabilitado para aspirar a ese cargo debido a que el año en el que inscribió su candidatura tenía un contrato de prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia. Saltó de contratista a concejal y hoy, por supuesto, ya lo vemos como honorable senador de la República. Pues ese es el talante lamentable de las personas que nos gobiernan, eso es parte más del cambio. Lo mínimo que debería hacer ese tipo es renunciar y lo mínimo que debería hacer el pacto sería pedirle la renuncia. Es una vergüenza que este sea el nivel de congresistas que hoy tenemos debido a la lista cerrada del pacto histórico. Mucha gente que votó por Petro no sabía por lo que estaba votando. No sabía que votaba por Piedad Córdoba, la que hacía trading con secuestrados, negociaba con secuestrados. No saben que votaron por una Susana Boreal, que no sabe ni dónde está parada. No saben que votaron por un Ahmed Skaf, que solo lo que ha hecho en su vida es vender bocas sabor coroso. Y así sucesivamente una cantidad tremenda de sapos gigantescos que se han tenido que tragar, pero que lamentablemente padecemos todos los colombianos. Difunda este video, compártelo en todas las redes sociales, grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, estoy publicando contenido allí todo el día. Y recuerda que puedes apoyar por acá atrás de Nekio, hay plata. O especialmente desde acá en Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes puedes suscribirte. Chao a todos, gracias.